¿Cómo se siente tu primera vez en el All-Star Game aquí en Washington D.C.? Me siento contento, orgulloso, un trabajo fuerte desde off-season y la temporada. Gracias a Dios empezamos bien y seguimos trabajando fuerte y llegamos a la primera mitad súper bien. Gracias por la oportunidad que me dieron de estar aquí representando a Seattle y a Puerto Rico. Me siento bien contento. Cuéntanos un poco de qué ajustes tú hiciste off-season para venir en esta temporada y tener los números que estás teniendo actualmente. El trabajo fue más el comando de mi recta. Yo trabajé en comando de mi recta. Trabajé fuerte. Tiraba dos bullpenes por semana para poder comandar mis picheos. Me ponía una meta. Hoy voy a tirar adentro, mañana voy a tirar afuera nada más. Así me preparé y gracias a Dios el comando de mi recta ha estado ahí este año. Tres lanzadores boricuas y seis jugadores en total, dos coaches. Entonces, ¿qué dices sobre el béisbol boricua actualmente? Pues yo creo que el béisbol puertorriqueño va creciendo. Lo estamos demostrando. Lo demostramos en el Clásico. Lo estamos demostrando hoy en el Nuevo Estrella que debemos ser puertorriqueños. Creo que en el futuro también van a haber más puertorriqueños ya que hay un grupo de ligas menores que vienen subiendo y de verdad me siento contento por ello. Y por último, ¿qué aconsejarías no solo a los niños pero a las personas que tienen la habilidad de poder desarrollar el béisbol local en la isla? ¿Qué recomendarías ahora mismo? Pues yo recomendaría a los niños que trabajen fuerte, que luchen por sus sueños, que no se dejen llevar por malas influencias. Y a los coaches, a los preparadores de los niños en Puerto Rico que estén con ellos al 100%, trabajando fuerte, que no los exploten como un ejemplo a los pitchers lanzando, que les den sus días de descanso y que lleven una buena rutina con los chamaquitos porque son prospectos de 12, 13 años. Que no ajorarlos mucho y dejarlos que se diviertan. Chuy bien. Gracias. Buenas noches, caballos. Buenas noches. Gracias.